Se está trabajando en los reglamentos, se está trabajando en los reglamentos tanto de lo que es la oficina de CIPRODIS y se está trabajando también en el reglamento de los derechos de las personas con discapacidad en el que se va a reflejar precisamente cada uno de los lineamientos que se tiene que llevar a cabo en la ciudad, en cada una de las dependencias, que pues bueno, implica un gran trabajo. No es que se va a poder aplicar de la noche a la mañana, pero pues sí ya van a estar las bases para que desarrollo urbano, lo que es vialidad, vayan haciendo los cambios necesarios, sobre todo en las arterias de nueva creación o donde se realicen algunas mejoras o cambios, bueno, ya tienen que aplicar toda esta cuestión de la señaléctica y la cuestión de las rampas y todo lo necesario para que realmente seamos un municipio inclusivo. ¿A partir de cuándo pudiéramos empezar a observar estos cambios en la ciudad? Yo creo que sería hasta el próximo año porque en este año apenas se va a hacer lo que es, se están enviando los reglamentos al Congreso del Estado y yo creo que muy probablemente con el apoyo de los legisladores, bueno, ya para final de año vamos a tener ya listos y aprobados los reglamentos y para el próximo año, en lo que viene siendo el proyecto de obra, pues ya estarán plasmados a detalle todos estos cambios, todo lo necesario para que se regule y se empiece a reglamentar más específicamente. ¿Qué porcentaje de la población requiere de estas adecuaciones? Pues es mucho el porcentaje, porque no solamente estamos hablando de las personas con discapacidad, con una discapacidad ahora sí que ya declarada, sino que también las personas de la tercera edad también de alguna forma llegan a ser un tanto, a tener cierta discapacidad motora en el sentido de la vista, por ejemplo, y pues llegan a utilizar ese tipo de adecuaciones. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser una persona de discapacidad, o por ejemplo una lesión que discapacite a una persona, sino que simplemente el tema de la edad, pues ya se vuelve discapacitante también.